Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán detuvieron la madrugada de este miércoles al director de Seguridad Pública de Villa Madero y a tres personas más por su presunta participación en el delito de secuestro. Información extraoficial señala que Carlos Barajas Galván fue detenido por los elementos policiales durante las primeras horas de este día y trasladado a la Procuraduría de Justicia donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público para rendir su declaración junto con las otras tres personas de las que hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad. Durante las próximas horas se determinará la situación jurídica de estas cuatro personas al parecer implicadas en algunos casos de secuestro y privación ilegal de la libertad. Este es el tercer director de Seguridad Pública detenido en Michoacán durante el presente año. El 17 de mayo fueron detenidos los directores de Seguridad Pública de Purépero y Tangancícuaro con varios elementos de sus corporaciones por su presunta participación en la muerte de un policía ministerial durante el rescate de una persona secuestrada. Para Quasar TV, Sandra Saenz.